Buen día, mi nombre es Isis Castellanos Mendoza y en esta ocasión presentaré el proyecto Realización práctica de una escala musical diatónica para la OEA Proyecto Integrador Ciencia Básica. Para este proyecto conté con la asesoría del Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, profesor de esta institución. Como objetivo general, tenemos diseñar y construir un instrumento musical de cuerda con base en una escala musical diatónica. Como objetivos específicos, aplicar conocimientos básicos de física y matemáticas para la realización práctica de un instrumento musical de cuerda. Las matemáticas y la música son lenguajes abstractos y universales. Desde la antigüedad, los estudiosos consideraban que aprender música era parte del conocimiento. Conforme el ser humano fue evolucionando, también evolucionó el concepto de la música y las matemáticas, algunas veces por separado y otras en conjunto. Algunos conceptos físicos importantes que se tomaran en cuenta para la realización de este proyecto son La acústica, que es la rama de la física que estudia las ondas sonoras y la percepción de éstas involucrando la mecánica y la física ondulatoria. La audición estudia la naturaleza de los sonidos, su forma de interactuar con el oído, el funcionamiento del oído y cómo los sonidos se transforman en estímulos que posteriormente el cerebro interpreta de diferentes formas. Una onda sonora es una onda mecánica de amplitud A y frecuencia F, cuyas compresiones producen sonidos que el oído humano alcanza a detectar. Las frecuencias que el oído humano alcanza a distinguir del espectro sonoro van de 20 a 20 mHz. Una frecuencia alta corresponde a un tono agudo y una frecuencia baja corresponde a un tono grave. A diferencia de otras especies que perciben frecuencias ultrasonicas o infrasonicas con respecto de la audición humana, como resultado de un largo proceso de evolución, el oído humano es capaz de distinguir timbres, es decir, que puede analizar sonidos. Otro concepto muy importante que se toma en cuenta para la construcción de nuestro instrumento de cuerda es el siguiente. Un resonador, que es un dispositivo que oscila a determinadas frecuencias con una amplitud más grande de las que se le han inducido primero. Las oscilaciones del resonador pueden ser electromagnéticas o mecánicas. En el caso de los instrumentos musicales, los resonadores acústicos producen oscilaciones mecánicas, es decir, ondas sonoras en tonos específicos. También es importante el concepto de resonador de Helmholtz, que está formado por cavidades resonantes acústicas, donde el sonido se produce debido al aire que vibra en una cavidad con apertura. La intensidad acústica es la energía en forma de onda sonora que atraviesa en la unidad de superficie. El nivel acústico es una magnitud que se ajusta a la sensación que los sonidos producen en nuestro sistema auditivo. Se cuantifica en función de la intensidad y la presión acústica. A continuación presentamos tres expresiones para el nivel acústico. Escalas diatónica y cromática La escala cromática es la que comúnmente conocemos, la que utilizamos para aprender a tocar cualquier instrumento, con la que estamos más familiarizados. La escala cromática está compuesta de 12 notas. En esta escala existen 12 sonidos por octava, en la que todos los tonos de la escala se dividen en semitonos, y para llegar de una nota a otra se tiene que seguir una sucesión de semitonos. Un semitono en la escala cromática se encuentra entre dos notas que llevan el mismo nombre, por ejemplo sol y sol sostenido, y no forman parte de la escala diatónica. En esta escala los semitonos se encuentran exactamente a la mitad de un tono completo, a diferencia de la escala diatónica en la que los semitonos no se sitúan en la mitad, sino que fungen como ajustadores para poder aproximarnos de una forma más exacta a la octava de una nota. Como podemos observar aquí, algunas notas tienen una nota sostenida, es decir, medio tono arriba de ellas. Por ejemplo, la nota do, do sostenido, re, re sostenido. Mi no tiene un sostenido, es decir, no existe un semitono entre mi y la nota fa. Fa sí tiene un semitono, sol también, la también, pero de si a do no existe un semitono. Es decir, no hay un sí sostenido. Aquí podemos ver la representación en el pentagrama de la escala cromática, o el círculo cromático de esta misma escala. La escala diatónica está formada únicamente por siete tonos, cinco tonos completos y dos semitonos. Los tonos completos corresponden a las notas de do, re, fa, sol y la. Los semitonos corresponden a las notas de mi y si. Como podemos darnos cuenta, en este gráfico las notas están representadas por las teclas blancas del piano. En esta escala no existen los semitonos que correspondan a la mitad de una nota, como en la escala cromática. Porque cada nota en esta escala tiene una proporción que ha sido usada desde la antigüedad. Es decir, de una nota a otra hay una distancia con una proporción matemática. Que posteriormente vamos a calcular. Como inspiración para el prototipo de instrumento de este proyecto, se eligió el instrumento ARJU, o también llamado violín chino. El ARJU es un instrumento que data de hace más de mil años. No ha sufrido tantas modificaciones, así que es casi el mismo instrumento que se tocaba antiguamente que el que tenemos actualmente. Ha sufrido pocas alteraciones. Se trata de un instrumento de cuerda frotada, como un violín. Pero a diferencia del violín en el que el arco se frota sobre las cuerdas, el arco se coloca entre las dos cuerdas del instrumento. Tales cuerdas se afinan en las notas de RE y LA. Para tocar el ARJU, el músico presiona las cuerdas con sus dedos y desliza el arco a través de ellas. Al frotar el arco hacia adelante suena la cuerda RE y al frotarlo hacia atrás suena la cuerda LA. Está constituido por un mástil que generalmente es una vara larga y delgada. La caja de resonancia es de madera y tiene forma hexagonal, pero puede tener otras formas. Antiguamente estaba cubierta de piel de serpiente. Las clavijas son de madera. La punta del mástil es generalmente larga y puede estar esculpida con formas tradicionales chinas, como los dragones. El puente sostiene a las cuerdas en la parte inferior y también es de madera. En la parte superior las cuerdas se atan con un nudo hecho de cuerda de otra fibra. El arco tiene un tornillo para variar la presión y también para poder separarlo del instrumento cuando tiene que guardarse. Las cerdas del arco son de pelo de caballo. Muchos modelos cuentan con una base para poder descansar y poder ser más cómodos para el músico. Este prototipo está inspirado en el arco chino. No se trata de construir una réplica de este instrumento, sino de crear un instrumento único con los conceptos que ya conocemos de la escala diatónica y basándonos en el modelo del arco chino. Los materiales que utilizamos para el proyecto son los siguientes. Palo de escoba, taquetes de madera, plastilina epóxica, cuadro de madera de 9 cm x 9 cm, pintura negra, segueta, pistola de silicón, barras de silicón, taladro, brocas, palito de paleta, lata grande de 10 cm de diámetro, un pedazo de madera triangular, algunas pijas, pinzas y dos cuerdas de guitarra. También puede utilizarse otro filamento, por ejemplo, cinta de nylon o un filamento de nylon, cuerdas de nylon o cuerdas de metal. Yo utilicé cuerdas de metal de guitarra. Para iniciar, cortamos el palo de madera con una longitud de 90 cm. Este palo funcionará como el mástil y el instrumento. La lata servirá como el resonador. Se deberá realizar un corte perpendicular al extremo cerrado de la lata por donde pasará el palo de madera. Después, el palo se sujeta a la lata por el otro extremo con ayuda de las pijas. En el extremo libre del palo de madera se marcan tres puntos, a 5 cm, a 10 cm y a 15 cm de algún extremo. En las marcas de 5 y 10 cm se realizan perforaciones de tal modo que los taquetes de madera puedan introducirse y girar a modo de clavijas. En la parte frontal de la lata se coloca un pedazo de madera de forma triangular, puede ser pequeño. Una vez colocado, en este puente se realizan dos ranuras sutiles para que las cuerdas puedan sujetarse. En la marca de 15 cm del mástil se realiza una ranura de 4 a 5 mm de grosor. En ella se colocará el palito de paleta cortando a la medida en que mejor se ajuste el diámetro del mástil. Esta es ahora la cejilla que marca el inicio de los trastes del mástil. En ella se realizan también dos ranuras sutiles que servirán para sostener las cuerdas. En la parte inferior del instrumento se colocará el cuadro de madera que servirá para apoyar el instrumento mientras se toca o para descansarlo. Para la colocación de esta base utilizaremos silicón caliente. Antes de colocar las cuerdas decidí personalizar el instrumento. Para eso se utilizó pintura negra, la cual se aplicó en la caja de resonancia y en el mástil del instrumento. Para las clavijas y la parte superior del mástil se moldearon figuras llamativas con plastilina epóxica. Finalmente se colocaron las cuerdas que están sostenidas con las pijas debajo del puente. Se introducen en las ranuras del puente y también entre las ranuras de la cejilla. La punta de las cuerdas se atraviesa el orificio hecho al final de los taquetes de madera. Posteriormente girando las clavijas se tensan las cuerdas y comenzaremos a marcar los trastes. Para marcar los trastes en el mástil, es decir, para poder añadir un diapasón al instrumento, se siguió un procedimiento de medición y proporción utilizando la distancia de la cuerda desde el puente a la cejilla como punto de referencia. La escala diatónica consta de 7 notas, separadas por una proporción específica. Para establecer las distancias entre el diapasón y el instrumento utilizamos como variable la longitud de la cuerda desde la cejilla hasta el puente, la cual es de 70 centímetros. Tomando en cuenta que la separación entre 5 de las notas es de un tono equivalente a 8 novenos de la longitud de la nota anterior y que en dos de ellas existe un semitono de distancia equivalente a 243 sobre 256 de longitud de la nota anterior, las ordenamos y calculamos de la siguiente manera, así como podemos apreciarlo en la tabla. Este es el resultado final, después de hacer la medición, los cálculos, las sustituciones y la medición nuevamente en el mástil del instrumento. Con pintura roja están marcadas las notas o los trastes, podríamos llamarlos también, como si fuesen guitarras o bajos. Aquí podemos apreciar el prototipo terminado. Este instrumento puede tocarse con un arco de diferentes formas, ya sea como violín o como el arjú también. También puede tocarse con los dedos como si fuese un bajo, pisando los trastes con los dedos y rasgando las cuerdas o jalándolas. Estos trastes permiten conocer las octavas, quintas y cuerdas de cada nota en las cuerdas. También permite poder hacer una lectura de partituras o tablaturas, componer música de forma clásica, pero sin tomar en cuenta las notas sostenidas, ya que estamos utilizando una escala diatónica. Es posible cambiar las cuerdas y afinarlas de diferente forma con fines de entretenimiento, como puede suceder con las afinaciones de guitarra. Las cuerdas que yo utilicé son Re y La, que fueron afinadas con la afinación estándar de guitarra. Esta es la afinación de los instrumentos, bueno, de nuestro instrumento con las cuerdas correspondientes. Esta es la cuerdada de B, podemos ver que está afinada correctamente. Concluimos que el uso de la antigua escala diatónica es un modelo matemático basado en relaciones de los armónicos que producen una nota, en este caso los que producen al hacer oscilar una cuerda de un material, densidad y longitud específicos. La diferencia de tonalidades entre la escala diatónica y la escala cromática puede parecer imperceptible. Lo que es cierto es que la forma de tocar el instrumento es diferente en cuanto a estas escalas. Por lo tanto, la afinación de las cuerdas, la lectura de partituras y la formación de acordes no es la misma. Ya que la escala diatónica no tiene notas sostenidas ni bemoles, la sucesión de notas es un poco menos complicada debido a la ausencia de notas, pero es más difícil al momento de adaptar la lectura a métodos clásicos como los usados en la escala cromática. En ambas escalas, la octava indica que tal nota es un múltiplo de la otra, solo que para que la proporción se acerque a la exactitud, los semitonos juegan un papel importante, pues ajustan los tonos para poder completar una octava. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias.